Que pasa chavales, nuevo video y bueno, hoy bastantes cosas que deciros, han salido dos nuevos desafíos de creación de plantillas Lo estoy grabando el viernes justo después de que han salido y demás, pero bueno esto lo estaréis viendo el sábado Ya que bueno, hoy también es el día esperado, como os prometí, hoy vais a tener también las tácticas y demás Como siempre os digo, como os he prometido, si los estáis esperando con ansia vendrán pronto, a las 3 de la tarde estar ahí atentos porque se vienen Pero quería subir este vídeo antes, también primero para deciros que tenéis la página, ya la he puesto otra vez en la descripción, la página de monedas La había quitado durante un tiempo porque estaban actualizando, estaban poniendo los buenos precios, ahora están los mejores precios Tenéis la página, la podéis poner en castellano y también van a llegar las monedas ya seguro, más rápido que antes Y todo muchísimo mejor chicos, o sea, la página más barata, también podéis comprar cuentas con FIFA Points muy muy baratas O sea, en serio, ha cambiado muchísimo mejor Y bueno, vamos a lo que nos interesa, los dos nuevos desafíos de plantillas que han salido, impresionante Y no puedo tener más potra señores, no puedo tener más potra, ¿por qué? Porque me había hecho un equipo de la Pro League antes de que saliera, este equipo de la Pro League me lo había hecho antes de que saliera el desafío Y señores, mirad, el portero, por ejemplo, ¿cuánto me ha costado este portero? Tío, 300 moneditas, uy, por 300 moneditas tengo apenas, ¿cuánto vale ahora mismo en el mercado? Pues 1800, más o menos, no sé, 1800 está el más barato, 2000 monedas tal Este central, por ejemplo, ¿cuánto me ha costado? 250 monedas, ¿cuánto vale ahora? 2000, o sea, he tenido mucha, mucha suerte de que haya salido este desafío de creación de plantillas Y también el que ha salido de la Ligue 1 Antes de nada, como siempre, deciros, estos dos desafíos no los voy a hacer y no merecen la pena Como siempre que os digo los desafíos que no merecen la pena, os subo tanto los que sí como los que no Los que... pensaréis que igual es una tontería, pero no, no es ninguna tontería subir los desafíos que no merecen la pena ¿Por qué? Porque... Es para avisaros de que no merece la pena y que no merece la pena que lo hagáis ¿Por qué no merece la pena sacarse ese Super Lacassette? Hay cartas especiales de Lacassette, tenéis el mostacho que es de 86, que es uno solo de media De hecho, Lacassette, esta semana merecía haber sacado un if, porque hizo un partidazo Lacassette está jugando muy bien en el Lyon Lacassette posiblemente saque más ifs y sea ya mejor que este desafío de creación de plantillas Que cuesta una auténtica pasta, por ejemplo Tenemos a este López, que yo había comprado por 500, ya sabéis que tengo el equipo este del Lille Por si sale Hazard, que os lo enseñé por si sale Hazard, tal Ahora los jugadores pues valen muchísimo más que cuando yo los compré, estos del Lille O sea, valen bastante, bastante más Y ya os digo, yo estos me los voy a quedar, como siempre digo Estos me los voy a quedar por si acaso sale Que no sale, pues vendo a Corchia y me hago el Lille Uno que sí merece la pena, y este sí que os voy a decir que sí que igual os merece la pena si os lo podéis pillar barato Tenemos el de aquí, que os lo voy a enseñar obviamente, también iba a enseñaros como voy a hacerlo sin enseñaros Este de Lacassette, tenemos el del Paris Saint Germain, creo que es El del PSG, que os dan un sobre de 45.000 monedas O sea, si os lo podéis sacar el equipo por menos de 45k, que yo creo que es fácil Porque os piden 9 especiales, 81 de calificación del equipo y tal Yo creo que jugadores del PSG tengo pocos, o sea, voy a mirar la Ligue 1 ¿Cuántos jugadores tengo de la Ligue 1? De hecho, mira, Lucas lo tengo y Mjolnir también Pero estos los tengo por si acaso sale Hazard o por si acaso sale Jutinho No los voy a vender por eso Y tengo por aquí intransferibles Bueno, tengo a Cámara, este hombre creo que lo voy a vender Y a Chauche también por si acaso Pero bueno, tengo a Pastore, a Trap, a Glick Que bueno, los tengo intransferibles Que igual pues lo uso para hacer el del PSG, igual lo hago ¿Este hombre cuánto vale ahora? O sea, este hombre ahora vale sus monedas, ¿no? O sea, este hombre ahora vale cuánto es el más barato de compra ya O sea, 8.000 monedas, ¿vale? Este hombre más barato, ¿en serio? 8.400 monedas, tío Voy a ponerlo a 5.000 por si acaso Yo lo he comprado a 600, yo que sé, mínimo 3.500, no sé El más barato voy a poner, yo que sé Si me lo compran, me lo compran Y el Chauche este, ¿cuánto vale? 5.000 monedas, ¿vale? Este hombre, ¿en serio vale? 5.000 putas monedas este puto bronce que tenía Que no usaba, 4.000 monedas, tío 4.000 monedas vale este hombre No sé, voy a ponerlo por 3K, o sea LOL Pues bueno, es la suerte de tener estos Los de la Liga Belga, pues vamos a aprovechar Ya que estoy con vosotros La verdad que el de la Liga Belga Tampoco merece para nada la pena O sea, el de la Liga Belga Ya os digo Es un jugador de 80 de media Que tiene 65 de puto ritmo O sea, es una mierda de ritmo que tienen los jugadores Que igual sé que tiene buen tiro y buen físico, ¿vale? Pero que es un desafío Que, en serio, por este hombre No merece la pena hacerse los 16 equipos de la Pro League Pero ni muerto O sea, en serio No merece nada la pena Ya he vendido un jugador Como podéis ver ¿Qué jugador he vendido? ¿Qué jugador acabo de vender? Bueno, he vendido los dos, de hecho ya 5.000 monedas comprado ¿A cuánto había sido? A 600 monedas Ese hombre hace ya bastante O sea, impresionante Si tenéis jugadores de estos equipos Venderlos ya, chicos Porque ayuda bastante Vamos a ver jugadores que tengo de la Pro League Para venderlos Para que veáis el beneficio que les saco Proto Y todos estos creo que no los voy a vender Porque son belgas que tengo Por si acaso sale el Hazard Bueno, Proto de hecho Mira, 550 monedas Vale, Proto O sea, me costó 1.200 en su día O sea, estaba ahora más caro Pero bueno No sé Estos ya os digo No los voy a vender los oros Pues acaso sale Hazard Pero bueno Cyriac, por ejemplo ¿Cuánto vale? 2.400 Y encima el que tengo yo es de MCO 1.900 monedas Tampoco han subido demasiado Porque el jugador Como ya os digo Es una puta mierda El que dan O sea, es una mierda Y no merece la pena hacerse Esos 16 Aunque sean los 16 equipos baratos Pero bueno Yo que sé Cyriac Lo podemos poner por 2.500 Ya que está de MCO Yo lo compré Ya veis Por 500 monedas de MCO Convertido y todo No lo convertí yo PNTEAU ¿Cuánto vale? Compré por 300 monedas Ahora ¿Cuánto vale este hombre? ¿Ha empujado? Los que están por aquí por 300 ¿Ha empujado? No ha empujado A ver cuánto vale este hombre 6.000 monedas 2.100 monedas 1.900 Vamos a ponerlo Yo que sé 1.500 Por ejemplo Todo el beneficio Que se pueda sacar Con estos equipos Que bueno Lo iba a probar Sí que es cierto Que iba a probar Estos jugadores De la Pro League Pero era para hacerme Un equipo Para divertirme Y es que ahora mismo Con lo que cuesta Pues merece más la pena venderlo Y ya hacérmelo Ya pues No sé Igual no me lo hago Pero merece más la pena Vender estos jugadores 2.000 monedas No el más barato Vamos a ponerlo Yo que sé 1.900 Este me tocó en un sobre Este de hecho Gracias a que me salió Enón un sobre Dije Hostia pues voy Tengo ganas de probar A Pro League de plata Que todos los años Pues está bastante bien Este hombre vale 4k En serio Este hombre vale 3.000 monedas Vale este hombre 2.900 monedas Me costó 600 Vamos a ponerla A 2.700 O sea Ya veis O sea Está siendo la hostia Mira este hombre Lo quería probar Mide un 1.97 O sea Brutal Y corre 74 Que no está mal Me costó 500 monedas ¿Cuánto valora? 9.400 5.500 4.800 monedas 4.700 4.500 Es la primera vez Que tengo tanta suerte 4.500 Que vale este hombre Vamos a ponerlo A 4.000 Para que me lo compren Es la primera vez Que me compro un equipo Y suben todos los jugadores O sea Nunca he tenido tanta suerte Bueno este hombre Vale 1.000 monedas Y este hombre Tiene una pintaza impresionante Este me lo compré Porque tiene muy buena pinta Lo único malo Es que es central Y mide 1.76 Solo Pero bueno 1.000 monedas Vale Vale 1.000 monedas Este sí que Pues está un poco En la mierda el precio 900 monedas Pero lo he comprado Por 400 Así que por lo menos Lo podemos vender Por 850 Y le doblo el precio No sé Ya que no lo voy a usar Porque estoy vendiendo el resto Para que quedarme ese Este 300 monedas Lo compré A ver cuánto vale Ya veis Me están comprando jugadores De esos Bueno Luego os enseñaré Obviamente Porque está el tapamonedas Puesto 2.500 Es el jugador más barato Yo lo compré por 300 O sea Vamos a ponerlo A 2.000 monedas Para que me lo compren rápido Al Dalsgaard este Raman Raman Que era el jugador Que era el jugador Que más ganas tenía De probar De el equipo A ver cuánto vale 1.000 monedas Solo Raman Solo 1.000 monedas Raman 800 monedas Raman No lo voy a vender A Raman Igual me hago un equipo De belgas Y tal Y lo pruebo A Raman no lo voy a vender Está demasiado barato A Raman me lo quedo Kolei cuánto vale 3.000 monedas Cuidado Cuidado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Este hombre 2.400 2.300 2.100 1.900 1.900 1.900 monedas Vamos a ponerle A 1.700 Lo compré por 250 monedas Merece totalmente la pena venderle A ver los últimos dos Que son Yali Que lo compré a 400 monedas Ojo cuidado 4.000 monedas 4.000 monedas Cuidado 4K 3.400 3.000 monedas A ver si Le podemos sacar Yo que sé 2.700 2.500 Lo podemos poner 2.500 Lo podemos poner O sea La ganancia Sigue estando ahí 2.500 monedas Lo podemos sacar 2.100 monedas A Yali O sea Estos jugadores Pues obviamente Pues mira De que querés Hacerme el equipo Ahí súper barato Ojo 2.900 monedas Este hombre Andrade Dos no raros Pues es más fácil O sea Tenerles 2.000 monedas De hecho Ahora mismo Merece mucho la pena Abrir sobres de plata Porque Ahora mismo Con todos los desafíos Que hay de estos Que duran para siempre O sea De plata Os puede salir Una cantidad de jugadores De plata Que todos los jugadores De plata De la liga Nos son caros Todos los jugadores De plata De la MLS Son caros Todos los jugadores De plata Ahora de la liga Uno Son caros Y todos los de la Pro League Son caros Tenemos 4 o 5 ligas Ya de platas Setados caros O sea Los sobres de plata Cada vez No ha habido Ningún año En el que Los sobres de plata Pueda Pueda ganar tanto La gente Abriendo sobres De puto plata O sea Son muchas ligas En las que te puede salir Un plata Que vamos Que están caros O sea No sé Yo no abriré Sobres de plata Porque soy un puto pobre Pero joder Merece Merece la pena O sea Te puede salir Bastantes cosas A vender He vendido 5 jugadores Como veis Ya He vendido A Yali Ya por 2500 2000 He vendido A Dalsgar 850 Ya vendía A Yené 4000 A Kulibaly A Enoro Vendía Por 1900 O sea Como veis La gente Está loca Comprando por esos precios Para conseguir Esa puta mierda El jugador O sea Es de locos Es de putos Locos Coño Es de locos O sea Es de locos A ver Voy a mirar Solo cuanto vale El señor Lucas Porque lo compré Bastante caro Lo compré Por 3600 Que dices Que dices Que dices Chaval Que dices Que dices 5000 y pico monedas Que vale este hombre Ya 6000 5800 Monedas Oh dios Lo que ha subido Este hombre Solo por eso Y mi unier No 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 Los vendo O sea Me la suda Bélgica 3000 putas monedas Munier En serio Tío Dios Vale vale lo mismo Lo compré Por 2700 Hace ya Porque también estaba Monopoliza cuando lo compré Entonces no merece la pena Venderlo por lo mismo Munier y a Lucas Ya os digo No los voy a vender Por si acaso sale Coutinho O Hazard Pero si no salen Los que me voy a sacar De esto es tremendo Y una última Última cosa Que os quería enseñar De este vídeo Es que me he comprado A Pedrito Y por si acaso Piden un if Si sale Hazard En lo del Chelsea Así que me compré A Pedrito Tengo a Pedrito Que es un if del Chelsea Tengo a Joe Allen Por si acaso También piden un if En la plantilla De la Premier Tengo también un if Por si acaso Lo piden Por si acaso Sacan lo del Lille Que es el equipo Donde salió Hazard Pues se lo piden O sea Voy preparadísimo Espero que no me jodan Con lo de O sea Y tengo mucho miedo Porque están sacando Muchas ligas Y como saquen a Hazard Y pidan todos los equipos De la Premier Para sacarle Yo me pego un tiro Os lo juro Después de prepararme tanto Me pego un tiro O sea Os juro que me pego Un puto tiro Así que bueno Voy a despedirme ya del vídeo 12 minutos aquí Dándonos la vara chicos Vendemos a Andrade Espero que os haya molado Como siempre os digo Dejar vuestro like Si os ha molado Y todo eso El tema Son cosas que os quería explicar Si tenéis jugadores De la Pro League De la Ligue 1 Y tal Que no estéis usando Y demás Venderlos Porque ya os digo La caset no merece la pena Porque dentro de poco Va a acabar saquiendo un if Que sea mejor que esa carta que dan Y va a ser más barato Que hacerse el desafío De creación de plantillas De esos De todos los equipos De la Ligue 1 Va a ser más barato En la caset Que saquen mejorado Seguro El Jovinko Ya tampoco merece la pena Porque ya tiene un if Que es casi igual Y vale muchísimo menos Y la mierda del jugador Que te dan en el Pro League Pues no merece la pena chicos Así que bueno Deciroslo Para que no se os vaya la cabeza Y lo sacáis Y nada chicos Reventar likes Como esto Como siempre Si os ha molado el vídeo Si os ha parecido entretenido Y demás Y nos vemos a las 3 chicos Ahí en el vídeo más esperado Lo que más me pedíais Las tácticas Mi mejor formación Mis mejores tácticas personalizadas Donde abuso Donde veis que consigo ahí Las buenas victorias Aunque sea un puto cojo De mierda O sea Ahí nos vemos chicos Nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Y chao Y chao Y chao